El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una remodelación amplia en su ejecutivo que afecta casi todas las carteras políticas del ala socialista. Supone, en primer lugar, una renovación generacional. La edad media del anterior ejecutivo era de 55 años, el del nuevo gobierno será de 50 años. El nuevo gobierno va a reforzar aún más la presencia de mujeres al frente de los ministerios. Estos cambios suponen la salida de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de su jefe de gabinete, Iván Redondo, y de otros seis ministros. Ahora habrá tres vicepresidencias, Nadia Calviño ocupará la primera, Yolanda Díaz la segunda y Teresa Rivera la tercera. Sánchez ha agradecido la labor de todos los ministros salientes. Sí quisiera agradecer de forma sincera y expresa a todos los integrantes del gobierno que abandonan su puesto en esta etapa nueva. María Jesús Montero conserva la cartera de Hacienda y añade la defunción pública, pero dejará de ser la portavoz, cargo que ocupará Isabel Rodríguez, hasta ahora alcaldesa de Puerto Llano, además del Ministerio de Política Territorial. Miquel Iceta pierde este último y ahora será el encargado de Cultura y Deporte en sustitución de José Manuel Rodríguez Uribe. En lugar de Calvo, como nuevo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Sánchez ha designado a Félix Bolaños, hasta ahora secretario general de la Presidencia. José Luis Ábalos deja la cartera de transportes que ocupará Raquel Sánchez, alcaldesa de Gabá. Tanto Calvo como Ábalos podrán conservar su escaño en el Congreso. Isabel Celá, protagonista de la conocida como Ley Celá, abandona el Ministerio de Educación y Formación Profesional y será sustituida por Pilar Alegría, que hasta ahora era la delegada del Gobierno de Aragón. Pilar Job, hasta ahora presidenta del Senado, ocupará la cartera de justicia que ostentaba Juan Carlos Campo. Arantxa González Laya abandona el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ocupará el hasta ahora embajador en París, José Manuel Álvarez. Y por último, la alcaldesa de Gandía, Diana Morant, releva a Pedro Duque como ministra de Ciencia e Innovación.